Freya en 3 minutos Las cargas hacen que Freya aumente su velocidad de ataque al máximo Lo cual hará que pegue básicos ultra rápidos Dependiendo de la cantidad de cargas Llega hasta un máximo de 6 Primera habilidad Freya se te tira encima Para causarte daño físico Y arrastrarte un poquito hacia el centro Si tienes los orbes Esta habilidad consumirá 2 inmediatamente Lo cual hará que la habilidad cause más daño Aparte su rango aumenta más Y te aturdirá por 0,5 segundos Perfecta para cancelar habilidades al instante Segunda habilidad Freya parpadea en un rango Chiquititico Para causarte daño Ralentizarte un poquito Y ganar un pequeño escudo Al usarla Esta habilidad quedará cargando Pero no la podrás usar Eso es porque necesitas orbes para seguir usándola Ya que esta habilidad Se puede lanzar hasta 4 veces Que después de la primera Las demás seguirán consumiendo 2 orbes Con lo cual si tienes todos los orbes Lanzarás 4 megagolpes rápidamente Y acumularás más escudo El cuarto golpe según esto Tiene el efecto C-74 o TH Que no sé que poronga significa eso Pero cambia la animación dando un pequeño salto Causando más daño Y derribando en área Ultimate Freya entra en el estado Rafaela 2.0 Ganando todos los orbes Un super escudo que absorbe mucho daño 70% de ataque físico El rango de sus básicos aumenta drásticamente Y este salpica a los enemigos en forma de abanico Este efecto dura 10 segundos ¿Cómo jugar? Freya es un héroe que lo puedes llevar tanto de experiencia como de jungla Tiene early Aguanta en late Es bueno para las damn fight Pero al darse tantos escudos Tiene un super counter Si amigo Nunca la piques de primero en clasificatoria O inmediatamente te sacará una esmeralda Ambos en el mismo equipo son una pila de aguante Pero en contra de la cadera No le gana Llévala con esta build rompes crotos Este héroe tiene muchos combos Pero yo solo me cedo El básico Que cualquiera lo pueda hacer Y el pro Con el que siempre te matan Rafaela tiene muchas skins Desde una gladiadora hasta con alas doradas Con espadas de bolas hasta fake pixeladas Desde piernas hasta bronceadas Hasta con una katana Y por último La nueva integrante del tan saber Yo le llamo La polocharrui engafada Con retaguardia ajustada Bueno amigos Espero les haya gustado este video Ya saben lo que tendrán que saber de Freya Así que la próxima vez que la vas en el campo de batalla Quieras comprar Bueno Hasta campo de batalla Porque comprártela Un saludo para Brandon El equipo S Y los mataldazos A Vladimir Henry Maldonado A Vítor Fernández A Jeremy Martínez Ángelo Puma Y Nemi Giorgerino Y Nemi Giorgerino